Esta primera parte Valverde metió profundo Carvajal que la va a buscar, el centro que puede venir, Luling, gol, Vini, gol, 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 gol del Real Madrid llegó Vini Jr. Para Valverde, se aproxima Valverde, va a la zona caliente, metió buena pelota para José Lu, este es Luka Modric, abrió, 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 viene el centro de Brahim Díaz, Vini, gol, 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 gol del Real Madrid. Chomenía allá arriba, Valverde con Carvajal hasta el fondo, el centro, Mamar Lasvel, empuja, viene, gol, gol, gol del Real Madrid, Vini, 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 vini. Vini, 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 v Era una cita que obligaba Grandes respuestas y respuestas De grandeza Vinicius con doblete En bestalla Para Carvajal Gol 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 Vinicius Por la banda Gol Del Real Madrid Vede Vede Benche Vini, vamos, Vini En el 50 Venecius Para meter al Madrid en el partido Desde el fondo La cuelga Carvajal La pelota que se pasea Y finalmente Venecius Al fondo de las mallas Marca el Madrid Lo hace en el 50 Vede 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 Vence Valencia 2 Real Madrid 1 Peligro para la derecha La pone al segundo palo Gol Venecius 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 porque si no juicio terminará primera etapa bola bola do carvajal alido por carvajal alí pelo lado direito a bola vai entrar finis junio gol do real madrid vinicio júnior ele faz o gol, levanta o braço cerra os punhos e olha para a torcida do valencia dois para o time do valencia um para o real madrid ele volta ali por dentro no valverde, valverde é quem carrega vai buscando, tentando achar o espaço tabelou, modric abriu a chance, vamos ver agora levantamento vinicio júnior gol gol do real madrid a la madrid e nada mais vini malvadeza vini malvadeza vini malvadeza ele é malvado com valencia hace dos gols encima del Valencia ahí el lance vamos ver, cruzamiento los ataques a la izquierda y menos aquí Carvajal, cruzamiento y Mamar das filas y a errar y al gol del Real Madrid como esto muda de figura y creí que es Vinícius quien consigue marcar ya vamos rever aquel primer desvío también tal vez a tirar la bola de la zona de Mamar das filas al menos de la zona en que él esperaba que la bola caí y si es mismo Vinícius quien hace el gol del Real Madrid esteja virado para aquella bancada a la alargura que Mandí no estaba a dar Madrid a trabajar bien en la área contraria dejó cruzamiento y Vinícius Vinícius Junior yo estoy aquí a decir esto a los adeptos del Valencia a hacer el 2-2 a entrada para el último cuarto de hora aquí está nuevamente a aparecer Vinícius Júnior a hacer el segundo golo de la partida y a pedir más a una estrella Vinícius Júnior se toca abajo un carro más verde métela más verde métela la pone con Carvajal bueno bonito y sabroso por gusto se viene el centro arriba mano Vinícius ya de Don Vinícius Júnior empujadita 2-1 es lo que hacía falta vamos Viní vamos toca el Al-Nazar toca el Madrid que diga Dios mío estupendo loco va a ver tiras fuera del área viejo tiras fuera del área la filtra la toca buena 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 pasa atrás pasa atrás centro el centro Vinícius yo aquí yo aquí cabrón yo aquí yo aquí yo aquí ahí díselo díselo yo aquí puñeta cabrones malditos cabrones asquerosos racistas cochinos valencianistas de mierda vamos puñeta no los oigo brother métele el fuki-fuki al cristiano ahí ahí más para arriba puñeta vamos eso es no los oigo no los oigo métele el fuki-fuki al cristiano vamos Vinícius vamos vamos puñeta car pues no los oigo El Roll, el Real, el Real Carvajal, el Real! Madrilein. Valverde. Le relais avec Rosselló Modric. Le décalage encore avec la possibilité. Oh, le saute ! La tête de Vinicius pour égaliser dans ce lieu-ci symbolique pour lui, Mestalia. Le doublé de Vinicius. Et à un quart d'heure de la fin, le Real signe une remontada de partout.